hola a todos nuevamente bienvenidos al canal de filósofos777 en el día de hoy pues quiero mostrarles el siguiente vídeo y ya volvemos que locura 6 de la mañana apertura de la frontera esto es una locura chavos como les parece ese es el éxodo de venezolanos que se ve casi todos los días salir de la frontera arrancar de colombia hacia otros países perú ecuador chile argentina en fin qué tristeza qué tristeza que muchos prefieran irse del país sabemos que la situación es dura pero qué triste y lamentable que no se queden para pelear cuando más los necesitamos bueno esta es la información que quería compartirles déjame tu opinión en la caja de comentarios bendiciones gracias y gracias y 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